Entonces me parece que su tarea está en otro lado, digo, y me parece que su energía no está en ser un líder opositor en la Argentina. Que él tiene sus ideas y que las manifiesta y que de eso se trata, digamos. Pero me parece que hoy su tarea y su fuerza está puesta justamente en esto que tiene que ver con el lugar que tiene, que es en la iglesia y no en la política argentina hoy, digamos. Pero sin esa figura, mucha gente que hace política se quedaría al intemperie. Es usado el Papa para eso. Y él hasta ahora no le cortó el chorro a nadie. Bueno, él tiene que tener, digamos, hace también muy poco hablaba con una persona que me decía, el Papa tiene que conducirnos a todos al cielo, en el camino de la espiritualidad. Y en ese camino a la espiritualidad tiene que ser abierto y contemplativo de las distintas personas. Y tal vez desde ese lugar él entienda que lo mejor es por ahí no andar diciendo y desdiciendo todas estas cosas que se van gestando acá. Pero me parece que hoy el que está mal es el que cree que él es el líder opositor a nuestro gobierno. Me parece que si se quiere generar un liderazgo opositor a nuestro gobierno, que se hagan cargo las personas que lo quieren crear y que lo lleven adelante y vayan a las urnas.